El 7 de octubre Alcobenda será tierra de gladiadores. El municipio ha sido elegido para la cita de la Gladiator Race en Madrid, una prueba que ha recorrido muchas ciudades de España. Se trata de una carrera en la que hay que superar obstáculos, como atravesar fosas de barro, correr sobre el agua o poner a prueba nuestro equilibrio andando por un fino listón de madera. Además, existe una modalidad de carrera para que los más pequeños participen con sus padres. Pues lo principal y todo es el trabajo en equipo. Yo creo que es una prueba muy de trabajar en equipo y es el momento idóneo para poderlo desarrollar. También otro de los valores importantes es que aquí es pasárselo bien, no es competir, sino divertirse. Es una prueba de mucho ocio y yo creo que es importante porque no solamente pueden participar nuestros adultos, sino también que pueden trabajar, digo, participar en familia. Es una competición en la que lo primordial no es demostrar la fuerza, sino pasárselo bien. Hasta los que no están muy en forma pueden participar, ya que hay dos modalidades, una de 6 kilómetros para principiantes y otra de 11 kilómetros. Otro de los puntos que se destaca de esta prueba es la alta participación femenina, de un 40%. Aquí lo que pedimos es ganas de divertirse y pasárselo bien y nosotros ponemos ya dos distancias, que es una de más de 11 kilómetros, y otra de más de 5 o 6. Pero bueno, los obstáculos ya en la 5 o 6 son accesibles a prácticamente cualquier persona que pueda estar físicamente más o menos bien. Y después tenemos el tercer nivel, que es la de niños, que es un poco también para enganchar a niños y mayores, que es un formato novedoso, donde juntamos a un menor con un adulto, normalmente padre, madre o un tutor. Entonces, bueno, ahí ambos tienen que hacer el obstáculo, ambos tienen que hacer el recorrido. La carrera tendrá lugar en el Polideportivo José Caballero y sus inmediaciones, así como en la piscina de verano. Las inscripciones para participar estarán disponibles desde el 30 de marzo y se prevé que compitan unos 2.000 gladiadores.